Hola gente xddddd. ¿Cómo han estado en mi ausencia? Espero que mal x3. Bueno, ahora le toca caer a este bicho raro este, que se llena el fuego sin caballo del mar, pero sinceramente no tengo idea de lo que sea esta cosa. Basta de palabrería, y vamos a darle a esto, que si no se larga mucho el video xdddddddd. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tenemos la teoría de que esta pelea se facilita bastante debido a otro error de programación en este jefe. Pero eso lo explicaremos en otro video. Gracias por ver el video. Gracias.